Estas imágenes hacen parte de la premiación entregada al finalizar el torneo vacacional de microfútbol que se realizó en el barrio Arenal, un espacio en el que los niños disfrutaron al ser parte de las actividades programadas para su realización. Niños entre los 8 y los 12 años hicieron parte del torneo que en una alianza entre Policía de Infancia y Adolescencia y el Inderva lograron reunir seis equipos que disputaron en campo de juego los partidos realizados en el sector. Este torneo relámpago de microfútbol vacacional contó con la participación de niños de diferentes sectores de la Comuna 1, brindando un espacio de diversión y buen uso del tiempo libre y de igual forma con la integración de padres de familia en actividades de sus hijos. Premiados como campeones, los niños del equipo La Victoria 2 se coronaron campeones en un espacio deportivo que se lo gozaron todos los niños de principio a fin.